¿Qué pasaría si te dijera que existe una sustancia que al fumarla te potencia la experiencia de esto que llamas realidad, te hace cuestionarte a ti mismo y al mundo que estás percibiendo y esta sustancia tú la produces naturalmente en estos momentos para alucinar esto que llamas realidad y a este individuo contándote esto? Mis queridos Mice, antes de comenzar este video solo quiero decirles que no estoy recomendando el uso en lo absoluto de ninguna sustancia, esto que les voy a contar es experiencia en este personaje y ya ustedes dentro de su dualidad imaginaria decidirán si esto estuvo bien, si estuvo mal, si debió ser, si no debió ser, pero pues esto se los comparto de todo corazón por si ustedes tienen la inquietud de hacer algo pues como esto, de consumir alguna sustancia psicodélica y tener esta experiencia o simplemente tienen curiosidad de saber qué se siente y deciden no acercarse y simplemente escuchar otra perspectiva, ustedes están en el canal correcto, así que mis queridos Mice, pues ya sin verlo con dualidad, esto es así como le pasó a este personaje y se los comento de todo corazón para que ustedes decidan por ustedes mismos y dejen de repetir lo que les han contado. Y antes de comenzar con este video locochón, mis queridos Mice, que es mi primer fume de DMT y cómo me cambió la vida para bien, al menos es hasta donde yo lo he visto porque todo tiene un positivo y un negativo, pero en este video voy a contar cómo fue que todo este primer fume de dimetiltritamina influyó positivamente en mi vida. Quiero agradecer a Abner por el podcast pasado, la verdad es que ha sido una retroalimentación muy chingona y también quiero darle las gracias por regalarme este pedalillo que les voy a mostrar aquí. Gracias mi querido Abner por regalarme este pedal de lujo para guitarra, la verdad es que le estoy sacando un muy buen sonido, te lo agradezco muchísimo hermano, gracias, gracias, gracias por esto, esto es parte del Dharma. Y también quiero invitarlos a mi Patreon a ser parte de esta comunidad en donde voy a estar subiendo contenido exclusivo y más específico, un contenido que va más allá como de estos videos y relacionados con la sustancia o que tengan que ver con el consumo de alguna sustancia psicodélica y experiencias. El resultado que me ha dejado todo esto, más allá de los visuales, más allá de todo esto, cómo toda esta información que ya has descargado puede ser de utilidad para tu avatar tridimensional en esta experiencia, en este segundo sueño que estamos experimentando, pues este Patreon lo he decidido ocupar como un formato más neutro porque cuando nombramos sustancias psicodélicas muchas veces decimos que son sustancias muy positivas, son sustancias bien chingonas, son medicinas, pero también tiene este otro polo en donde también siguen siendo drogas, siguen siendo sustancias, pero más allá de toda dualidad, en esta comunidad de Patreon mi intención es mostrarles de todo esto que he tenido como experiencia psicodélica, cómo lo ocupo en mi vida diaria y cómo no nada más lo cuento y ya, fue una experiencia bien chida de trip y ya, o fue un mal trip, sino cómo ocupo estas experiencias realmente para moldear mi realidad y realmente cómo coincide con lo que muchos libros dicen, con lo que muchas materias en este juego de la vida te dicen o muchos expertos te están diciendo y son cosas que sin embargo están dentro de tu avatar desde el día uno que estás aquí. Pues bien, esto en Patreon lo vamos a poder ver, es contenido exclusivo para ustedes y por una simple donación de 3, 6 o 9 dólares ustedes van a poder tener este exclusivo contenido mensual, el MyTV. El MyTV, güey. Y también quiero decirles, mis queridos Mais, que saqué unas asesorías creativas en donde estoy empoderando creadores básicamente cómo poder usar este poder creativo para cambiar nuestras realidades. Estas asesorías creativas por el momento son presenciales en la Ciudad de México y si ustedes quieren más información acerca de cómo crear o cómo modificar tu realidad usando el arte, porque finalmente el arte es creación y la creación te lleva a tu mejor realidad, cómo podemos ocupar esta creación que se nos dio. Para poder generar nuestra propia realidad tenemos estas asesorías en donde Argenis y yo les damos una guía para que ustedes puedan desbloquear su mejor potencial posible, ya sea en música, ya sea en edición de videos, en podcast, en lo que ustedes decidan. Escríbanme al correo asesorcreativo369 para más información acerca de clases de guitarra, cómo producir tu propia música y cómo todo esto que tienes en la mente lo puedes traducir al plano físico. Y si quieren clases de edición de videos, de videoclips, de cine y de todo lo relacionado al mundo digital, pueden escribir a asesordigital369 con Argenis y preguntar informes acerca de cómo tenemos estos planes bien chingones para que ustedes también puedan crear su mejor realidad a través del arte y a través de sus talentos y sus dones que estamos dispuestos a ayudarles y a que cumplan su propósito en este juego de la vida. Y finalmente, pero no menos importante, agradecerle al patrocinador oficial de Volando con los Mais Amatista, productos naturales que son productos 100% naturales que te sirven para el bienestar de tu avatar. A mí me mandaron unos ajos negros bien chingones que la neta sí me están tirando paro para el ejercicio. Muchas gracias. Recuerden que todas las redes, ya sea para contactar a Amatista, para contactar a Argenis o para contactarme a mí por cualquier cosa, están aquí abajito en la descripción de este video. Y ahora sí vamos a pasar con lo bueno, mis queridos Mais. Y pues bueno, mis queridos Mais, siempre que estoy haciendo estos videos me resulta completa y totalmente absurdo en el buen sentido decir esto lo empecé, tanto lo de la banda como lo de estos proyectos, como lo de las asesorías creativas, como el 369 y todo esto, a partir de fumarme una manzana que contenía una sustancia que se llama DMT, que es dimetiltriptamina, y que esta sustancia tú ya la produces naturalmente para alucinar esto que llamas realidad, este sueño que nosotros estamos percibiendo, pues básicamente esta sustancia o este dulce o esta molécula, como le queramos llamar, nos permite dentro de las cosas que ya están en el juego y que tienen cierta información, cuestionarnos el mundo que nosotros estamos viendo, qué es, y también cuestionarnos nuestra propia existencia aquí, y que finalmente estas sustancias o cualquier sustancia psicodélica, en este caso pongo como ejemplo y menciono también en primer lugar el DMT, porque fue la primer sustancia que oficialmente fue algo completamente distinto a fumarte un churro de marihuana, a echarte un ajo, no sé, a cualquier otra de estas como sustancias de menor intensidad, por decirlo así, que al final pues también te dan un super viaje. Esta sustancia dimetiltriptamina de verdad me rompió todo, ahí están los videos en el canal, que son me parece los segundos o terceros videos aquí, y que en un principio se grabó con afán de no compartirlo en lo absoluto, para mí era un experimento, para mí era una manera de documentar lo que yo tenía curiosidad, de ah, estoy viendo personas que están haciendo trances en ayahuasca, o en DMT, o en Bufo Albarius, no sé cómo lo está investigando en ese entonces, y veía videos, video reacciones de cómo estas personas parecían entrar en un trance, y parecían decir cosas, y parecían alterarse, no sé, y yo decía, qué chingados están viendo estas personas, o qué les está pasando por su mente, ¿no? En este juego dual todo tiene su positivo, todo tiene su negativo, nosotros somos capaces de escoger con qué nos quedamos, si con las cosas positivas o con las cosas negativas, si decidimos que estas sustancias sean drogas, o sean medicinas, o simplemente verlos por cómo son, como al menos yo lo he visto dentro de mi perspectiva, que le hemos llamado a esto dispositivos cuánticos para acceder a tu interior, porque finalmente no es la sustancia, finalmente eres tú, y este video va a tratar acerca de cómo ese fume de DMT, o ese primer fume de dimetiltriptamina, me hizo cambiar la perspectiva total y completamente de cómo yo estaba viendo la vida en ese entonces, y cómo cambió mi vida para bien, porque realmente sí hubo un cambio significativo en mi manera de ver las cosas positivamente, también entiendo que no siempre se puede ser positivo, pero realmente también es cuestión de elección, tú puedes decidir si quedarte en un estado negativo o en un estado positivo, y la verdad esto ya va desde mi perspectiva, la gente que dice que hay un positivismo tóxico es porque de verdad siguen pensando con ego, porque de verdad puedes estar en positivo bien chingón todo el tiempo, y no va a haber pedo, esto obvio, no negando tu oscuridad, no negando que existe otro lado negativo, que también es muy importante, no negar esta oscuridad, que esa oscuridad no es nada más que todo aquello que te molesta, te da pena, en fin, como traumas, cosas que tú tengas ahí, que tengas que resolver tú, pero finalmente esta sustancia me dio acceso a mí mismo, y realmente me hizo recordar cosas que yo ya sabía desde niño, y que por estarme clavando en el mundo tridimensional, pensando que yo soy este personaje, con sus pensamientos y sus actividades, estaba haciendo algo mal, pues resulta que no, resulta que al fumar esto recuerdo que yo mismo soy la experiencia, y que desde que me levanto y voy al baño, hasta que estoy haciendo el amor, o estoy haciendo cualquier cosa, es la experiencia espiritual, porque la experiencia espiritual soy yo, y es cualquier cosa que yo decida experimentar aquí, y ya mi perspectiva de personaje dentro de mi programación, ya decidirá si esto es bueno, si esto es malo, o es simplemente una experiencia. Obviamente también existe un lado negativo, que me sucedió con estas sustancias, que les contaré también en este video, porque también se trata de mostrar los dos polos, pero también se trata de mostrar con qué polo yo me quedé, y en este caso me quedé con el polo positivo, de haberme echado unos fumes de DMT, sobre todo de ese primero en específico, si ustedes quieren ver el video más completo, ahí lo pueden ver en mi canal, son de los primeros videos, pero si no se los voy a dejar ahorita mismo, ese video de creo que 15, 20 minutos, me imagino, resumido a un minuto y medio, menos creo, dos minutos, ya estoy como el peña, que si estoy a 5 minutos o menos, o menos wey. Pues básicamente aquí les voy a resumir, mi experiencia de fumando DMT, obviamente voy a cortar todas estas partes, donde me fumo el humo y todo esto, porque nunca faltan pues los avatares, que se toman demasiado, esto en serio, y dicen, pero como tienen que pensar en los niños, está fumando en cámara, Dios santo, la moral, alguien piensa en la moral. Alguien por favor, quiere pensar en los niños. Así que mis queridos mais, esto que ustedes van a ver, porque yo sé que muchos de ustedes, no han visto los primeros videos que existen en este canal, aquí les voy a mostrar el primer acercamiento que tuve a esta sustancia dimetiltriptamina, de una manera brutal, y como es que ahí recordé todo en el instante, porque finalmente todo esto, yo ya lo sabía desde niño, ya lo sabía desde antes, inclusive ha habido cosas, que he estado revisando mis carpetas de cine de hace unos 5 o 6 años, que ya pasó esa etapa, cosas que me están pasando actualmente, que yo había escrito, que de vidas pasadas, que no sé qué, que no sé qué tantas madres, pues ahí están escritas en varios guiones, y yo todavía no estaba en el trip de psicodélicos, digámoslo así, para mí todo esto era como de, ah, pues sí, como cosas chucherías que se me ocurren en la mente, o cualquier X cosa, no sé, pues resulta que son cosas que están guardadas en tu subconsciente, y que todo está puesto por algo, y que solamente tú lo tienes que saber decodificar, pues esto básicamente es lo que me ha pasado con guiones de cine, con letras, con cosas que yo me he escrito, en fin, siempre han estado ahí, y las sustancias simplemente son un método, un hack para que tú llegues a esto de putazo, y cuando llegas de putazo a todas estas cosas, muchas veces tu mente, tu egoprograma lo puede tomar como verga, no quería saber esto en estos momentos, o no quería saber que esto no era real, o qué sé yo, no quería destapar este trauma, o estas madres, entonces por eso yo siempre advierto en este canal, que lo que ustedes están viendo, de verdad me tuve que agarrar los pinches huevos, para fumar esta manzana de DMT, porque si lo queremos ver ya muy neutral, era que yo ni siquiera sabía si era DMT, no sabía ni qué chingados me habían vendido, no sabía si me iba a quedar loco, no sabía nada básicamente, pero aún así aposté, no por la sustancia, sino por mí, por tener la experiencia, y lo mismo que digo en las pláticas, cuando muestro este vídeo, que al final no se trata de estar recomendando sustancias, y estarles diciendo, oye brother fúmate un sapo, y cambia tu vida brother, y dedícate a la vida hippie, porque siempre se malinterpreta así, siempre se ve esta perspectiva, como todo esto ya es una especie de moda, lo podemos ver hasta en Netflix, pues claro que se ve como hippie, como todo esto, pero más allá de la sustancia, o de estarles yo vendiendo, consuman este pedo, para que destapen su conciencia, y vibren en amor, más allá de todas estas cosas, que son puro marketing, que son puras cosas, que si también están ahí, pero que no es todo, es mostrarles, que no se dejen llevar, por lo que les cuentan afuera, que no porque les digan, que es una droga, que no porque les digan, que es una medicina también, vayan y luego, luego quieran hacer su pinche ritual, o de sapo, de ayahuasca, o meterse un cuadro, o sea no, yo siempre lo he dicho, o sea realmente, algo que valoro mucho, este personaje, son los huevos que tuvo, para haber experimentado, de una manera muy, muy, muy cerda, con los psicodélicos, empezando por el DMT, y empezando a hacer, experimentos de un día, de cambiar este dosis, de poner cosas, de hacerlo a diferentes horas, horarios, días, seguimiento, o sea no sé, de hacerlo con diferentes, variaciones de DMT, en fin todo eso, realmente yo es algo, que valoro de este personaje, y que aquí me di cuenta, realmente que no era por, drogadicción, sino era para que no, me contaran las cosas, y que al final yo pueda, pude emitir un juicio propio, de lo que son estas sustancias, y yo decidir quedarme, con lo positivo, de esta experiencia, más allá de lo negativo, más allá de que, si estaba desperdiciando dinero, más allá de no sé qué, al final me valió, tres kilos de pene, y dije lo voy a hacer, es algo que quiero hacer, y que aquí estamos, y este video que les voy a mostrar, es la prueba, de que en ese momento, yo no tenía ni idea, ni que son los cuatro acuerdos, ni que las vidas pasadas, ni que Jesucristo, ni que yo soy, ni nada, o sea todo esto, son cosas que han salido de mi ser, cosas que han salido, desde mi interior, como con estas sustancias, porque han sido el método, el medio, que este personaje, se programó, para todo este trip, y que si a ustedes, no les funciona, esto está muy chingón, ni si si, pues que chingón, saquen lo positivo de todo esto, que al final, si vemos error en las cosas, es porque no hemos soltado, y cuando ya vemos, algo de positivo en el error, es cuando absorbemos esa experiencia, y ya podemos crecer individualmente, en esta experiencia terrenal, humana, tridimensional, en donde básicamente, las experiencias, son las que nos hacen ser, lo que somos, en este presente, así que, córrela Pedrito, Mariano Drogado, en DMT, en 3, 2, 1, córrela, pero bueno mais, así como si estuviera haciendo un vlog, no imagínate, sacar este vlog así, secreto, este es el video secreto mais, hoy es, que es 30 de noviembre del 2018, estoy probando DMT, por segunda vez, en el año, la primera vez fue en enero, o ya casi tiene el año, bueno entonces, ahí vamos mais, o sea, como te ves, como te persigues, como es todo wey, esto es un videojuego, cabrón, no bajes tú nada wey, que pedo, lo estoy percibiendo, totalmente distinto, son, todo wey, es un triángulo, con un ojo wey, literal lo vi wey, lo sentí, no mames wey, totalmente esto, es otro, es imposible, no sentirlo así wey, uff wey, wey, literalmente, esto de morir wey, esto es lo que ves wey, meditando totalmente wey, o sea wey, wey con razón la gente, que tiene el poder, de este pedo wey, wey manipula la gente wey, no mames wey. Bueno mis queridos mais, lo que ustedes acaban de ver, es un mariano, con el cabello corto, y antes de empezar, este proyecto de volando, con los mais, y este tema, salió porque, pues de hecho Lupillo, que mucho tiempo, estuvo detrás en cámara, documentándome, en todo este relajo, también tuvo un fume de DMT, después de todos estos experimentos, y decidió irse a Japón, a vivir, y ya estaremos haciendo, un podcast con él, se nos ocurrió este tema, de cómo esos primeros fumes, nos cambiaron la vida, porque nos permitieron, cuestionarnos, todas estas cuestiones de, oye, por qué existen bancos wey, por qué te cobran, por existir wey, por qué tengo que trabajar wey, o por qué tengo que hacer esto, si realmente no quiero, o por qué tengo que estar repitiendo, estos patrones, que ya me di cuenta, que no quiero estar repitiendo, desde esas simples cuestiones, hasta cuestiones exteriores, que comenzaron a suceder, cuando estábamos haciendo, esta experimentación psicodélica, de tú realmente cuestionarte, lo que te estaban diciendo, en tu exterior, y de decir, por qué estoy aceptando, o admitiendo esto, como verdad, con varios de los temas, que suceden actualmente, y que no voy a mencionar, pero ustedes ya saben, cuáles son esos temas, que te venden en las noticias, constantemente de, oye, está pasando esto, 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 y realmente darte el tiempo, de cuestionarte, no nada más de ti, sino del mundo, que estás proyectando, porque realmente tú, estás proyectando este mundo, y fue después de este primer fume, precisamente, y específicamente también, porque fue, recordar lo más importante, recordar que esto, es un pinche juego, recordar que realmente, esto no es real, y por eso no quiere decir, que vamos a, a hacer que la experiencia, valga mierda, de entonces, si esto no es real, pues por qué no te tiras, de un edificio wey, o por qué no puedes, pues si lo quieres hacer, hazlo, pero pues sería muy pendejo, de tu parte, desperdiciar esa, esta experiencia, con una pendejada de esas, la verdad, así yo lo veo yo, y simplemente cuando alguien, te dice eso, es porque realmente sigue, con el ego ahí, todo agitado, esa es la verdad, realmente, y no es por juzgar, tampoco es simplemente, apuntar las cosas como son, cuando tú ya experimentas esto, ya puedes decir, ah ok, no hay dualidad, ah tú lo estás viendo así, porque esa es tu percepción, en mi percepción, no existe tal tema, entonces, esto es lo más importante, que al final, aunque todos son tú, pues realmente, solo estás tú, pero para eso, están tus otros tú, y volvemos a la paradoja, y para romper la paradoja, lo que tienes que hacer, es simplemente reírte, y disfrutar de esta maravillosa vida, y eso es lo único, que te enseñan estas sustancias, ya que, si los fractales, que si tus vidas pasadas, que si las realidades, que tus multiversos, que no sé qué, bueno, esto ya es parte del juego también, porque también, solamente estas sustancias existen aquí, y como tal, tú solo existes aquí, como un yo, y esta es la experiencia, en la que cuando vuelvo, después de ese fume, digo, claro Mariano, pues es que ya me acordé de esto, desde el día uno, que yo estoy aquí, o desde el día, que yo creo como uno aquí, porque no tengo memorias, de cuando era bebé, sino como tengo memorias de niño, entonces no sé, si realmente fui bebé, o solo aparece aquí, como en ese, como el juego de Roy, de Ricky Morty, y realmente, esta experiencia, fue muy fuerte, y como lo dije, en un principio, realmente se necesitan huevos, realmente, eso sí lo reconozco en mí, en este personaje, que sí hubo huevos, realmente, de decir, ok, no voy a dejar que me cuenten las cosas, y voy a pasar esa barrera, de decir drogas, medicinas, vámonos al carajo, y ver qué era, y finalmente, fue esta decisión nuestra, de ponerle dispositivos, cuánticos, despersonalizadores, porque efectivamente, te permiten llegar a tu interior, y lo que traigas en tu interior, muchas veces, no puede ser lo más lindo, y hermoso del mundo, sin embargo, estas experiencias, que son mentalmente fuertes, te sirven para de verdad decir, voy a soltar este personaje, voy a soltar este mundo físico, tridimensional, y tienes la opción, de volver otra vez, que esto es creo que lo más importante, y se menciona también, en el podcast de Abner, que les recomiendo ver, que la verdad, está bastante interesante, y llegamos a un punto, bien chingón en común, que dijimos, lo que te permiten hacer, estas sustancias, es realmente, quitar esta barrera del egoprograma, donde tú crees, que tú eres este personaje, y sus pensamientos, y sus preocupaciones, y esta vida, que tienes que hacer, y no sé qué tantas madres, pues realmente, en estas experiencias psicodélicas, llámese DMT, o la que ustedes escojan, porque finalmente, te llevan a lo mismo, en este caso, a mí, el DMT, o la Dimethy Triptamina, me llevó, a este trip, en donde yo, soy el creador realmente, de este mundo, porque yo solo estoy viendo, este mundo, y el mundo comienza conmigo, y el mundo termina conmigo, y el mundo puede seguir, para ti, en tu individualidad, pero para mí, ya estoy fuera del tiempo, estoy fuera de todo esto, porque yo ni siquiera, soy este personaje, realmente, como platicaba con Arginis, también en la mañana, somos un cuerpo biomecánico, y esto, sin el fractal, sin el alma, como le quieran llamar, no funciona, es un pedazo de carne, inservible, que nada más está ahí, entonces, si hay algo, tras este cuerpo humano, tras este traje, que realmente eres tú, y no son tus pensamientos, entonces, el consumo de esta sustancia, sobre todo del DMT, porque el DMT, es una sustancia, si muy fuerte, y como ustedes lo vieron, en el video, pues realmente, me voló la mente, en ese momento, y no fue, con una cantidad, realmente grande, fue con una cantidad, muy muy pequeña, fue con una bolsita, de 250 pesos, 300 pesos, que era para una o dos dosis, y aquí fue donde, hasta lo mencioné, en el video, es que la gente, que sabe de esto, sabe por qué prohíbe, estas cosas, porque si tú le das algo, a la gente que haga, que se cuestione, su propia realidad, entonces eso es algo, que ya no le conviene, un sistema que se alimenta, de ti, y de tus miedos, y de tus necesidades, más básicas, que son las necesidades, de vivir, entonces cuando tú, rompes esa barrera, dices, por qué tengo que trabajar, por qué existen bancos, por qué tengo que estudiar, por qué tengo que pertenecer, a una sociedad, en donde todos están siguiendo, siempre lo mismo, por qué tengo que ir a la escuela, por qué me tienen que decir, qué hacer, por qué existen policías, por qué todo, no, o sea, por qué yo, por qué existe un vaso, o sea, todo eso, te lo empiezas a cuestionar, y eventualmente, cuando vas quitando, todas esas capas, llegas siempre a lo mismo, que es a ti mismo, y aquí es donde, estas sustancias, verdaderamente, como lo platicaba, en algún momento, en el podcast de Yanina, también es que, cada cosa en este juego, tiene su propio propósito, tiene su propia información, o su propio espíritu, como le queramos llamar, en este caso, así como una computadora, su propósito, es descargarte información, y entrar a la red, pues lo mismo, es con los psicodélicos, más allá de tu trip visual, y más allá de que lo usas para el rape, pues bueno, estas despersonalizadores cuánticos, más allá de drogas o medicinas, te permiten, efectivamente, llegar a ti mismo, quitar esta barrera de egoprograma, y decir, ¿qué soy yo? ¿qué es esto? ¿qué es todo? Entonces, puede ser a veces un poco incómodo, ¿no? Pues, la manera en que impacta todo esto, de manera positiva, hablando específicamente del DMT, fue que, te das cuenta que tú estás produciendo DMT, que esto simplemente es como echarle el nitro al carro, y de repente, pum, te das un acelerón, pero también sabes que hay un riesgo de hacer esto, y sabes que ese riesgo no es que te vayas a quedar loco, es que puedas ver cosas de ti, o puedas tener mal viajes, por decirlo así, que no te vayan a agradar, que no te vayan a gustar, que te vayan a incomodar, y que muchas veces te dejen pensando, si realmente tienes que hacer cosas o no, porque realmente llegas a un estado bastante neutral, en el que a veces dices, ¿y para qué hacer cosas? Y nada de esto es real, ¿para qué chingados hago cosas? ¿Para qué me tomo la molestia de hacer cosas, si nada de esto es real? Pues me vale verga, entonces puedes llegar también a esos puntos, y la gente en el exterior siempre le va a llamar esto como despersonalización, o como, es que ya las drogas lo dejaron loco, o hacen que no le importe, pues no, porque realmente, si lo pones a pensar fríamente, y no haces nada, ¿qué va a pasar? Nada, o sea, el mundo va a seguir girando igual, todo va a seguir igual, o sea, no va a pasar nada, pero cuando tú te das cuenta de esto, dices, ok, si no va a pasar nada, voy a hacer que pasen cosas conscientemente, ya desde el orden, ya no desde decir, quiero que pasen cosas porque me programaron para eso, para que yo fuera a estudiar, para que yo repitiera un ciclo, ¿no? Ahora ya lo puedes hacer a conciencia, esto es lo que te permite en estas sustancias, realmente cuestionarte tanto que digas, ok, ya estoy en un bucle, y ese bucle es la vida, y cada bucle que tengo, desde que me levanto, y hago esto, 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 me permite identificarlos, y decir, ¿qué de estos bucles puedo cambiar? ¿Cuál es mando a la verga? ¿Cuál es no? ¿Cuál es modifico? ¿Cuál es así? Sí, sí, pan, y esto es lo más interesante de esto, que es la experiencia que a mí positivamente impacta en mi vida, que es poder ser más abierto con ustedes, porque finalmente esto es para ustedes, y es también para mí, ¿cómo puedo ser de abierto y decir, la neta, sí me valió verga? Fueron muchos huevos de mi parte de hacerlo, porque no sabía si realmente me estaba fumando DMT o qué chingados era, cómo me metía a ese lugar, a realmente un lugar en el que no tenía yo tanta confianza, pero dije, bueno, a ver, me voy a meter, y el tatuador que justamente me vendió el DMT me dijo, uy, vas a aprender a viajar en el tiempo, carnal, yo dije, verga, pues, ¿qué me está vendiendo? ¿Qué chingados, no? Y me dijo, uy, y luego si lo combinas con salvia, no, vas hacia atrás y adelante en el tiempo, entonces cuando me estaba diciendo eso, ese cabrón, yo decía, pues, qué chingados me voy a fumar, o qué es esto, no? Y realmente cuando termino de hacer esto, pues, ahí está que el pinche yo del futuro, que estamos viajando en el tiempo, que no existe el futuro en el pasado, que nada existe, no? Entonces, pues, sí, ya entiendo el trip, pero entiendo que esto es algo que está desde niño, está desde morro decir, bueno, ok, está proyectado en películas, pero, pues, es algo que yo sé internamente y que más allá de la sustancia, pues, bueno, es un medio nada más para que tú puedas llegar a ti mismo. El poderme cuestionar las cosas, cómo las hago y por qué creo lo que creo más allá de por qué crees lo que crees, más allá de todas estas cuestiones filosóficas absurdas y sin sentido, más allá de todo eso, me cuestiono por qué creo lo que creo, porque digo, por qué estoy proyectando mi realidad si yo con estos viajes o trips me doy cuenta que lo que creo es lo que estoy creando. Entonces ya de esta manera es por qué creo lo que creo porque me funciona exactamente, porque si yo estoy creyendo en algo es porque está funcionando para mí en mi vida. En estos videos también compruebo que todo lo que yo estoy hablando ante ustedes en cámara es simplemente mi experiencia y es mi verdad. Esto es muy interesante que estas sustancias, sobre todo ese primer fume, me hicieron cuestionarme mucho eso y aquí voy a poner una anécdota de Sergio, el baterista de cuatro que tuvo una experiencia de DMT también meses después o un año después que lo volví a encontrar. Estaba en el trance y dijo, sí, lo místico y lo religioso es de aquí. O sea, entonces quiere decir que, o sea, vale verga Jesucristo, vale verga Buda, valen verga todos los iluminados. ¿Por qué? Porque el trip se trata de ti. O sea, ¿por qué tratarías tú de imitar a un güey iluminado cuando el güey eres tú? O sea, tú es tu experiencia. O sea, no hay una iluminación. Siempre te ponen a un ser divino inalcanzable que meditó por horas y partió el mundo en dos y los mares y todas estas cosas. Y tú te pones a comparar y tú dices, verga, pues yo soy un cabrón en mi cuarto que está viendo YouTube y no está haciendo ni madres. Pues verga, ¿cómo me comparo con un cabrón que salvó el mundo y todo esto? Y finalmente se trata de ti, la experiencia se trata de ti. Y esto también me llevaron los hongos de psilocibina, que finalmente también son DMT. Te llevan a que sí, la experiencia eres tú. Y esto es lo más importante. Una vez que te das cuenta que sí, tú, el que me está viendo eres el personaje protagonista de esta historia. Entonces puede ser lo que tú quieras que sea y que si quieres hacer algo o no quieres hacer algo, está bien. Que toda esta ilusión de la dualidad, de que está bien o mal hacer las cosas así o así, es completamente una mentira. No existe una dualidad. Aunque tú puedas percibir que otros perciban una dualidad, no hay tal dualidad. Aunque tú veas otros, realmente solo estás tú en este universo, en este mundo, jugando a ser otros personajes. Y cuando ves que no hay dualidad y simplemente ves otros tú, otras caras de ti mismo siendo, interpretándose a sí mismas en su individualidad también y conscientes de su propia experiencia también, es cuando dices, ok, entonces no hay dualidad. Entonces todo esto es simplemente algo que solo es, que solo está, que es una historia. Como cuando tú ves una película y la ves más allá de las acciones que pasan, tú dices, pues sí, es una peli, nadie se murió, pues es lo mismo aquí, llévatelo a ese nivel y de verdad es, es impactante, de verdad es impactante el darte cuenta de eso porque te puede llevar hasta los polos más negativos o los más positivos, porque finalmente vi los dos polos en estas sustancias, pero decidí y prefiero quedarme con lo positivo a quedarme con lo negativo y decir, no, pues es que te vas a quedar ahí en el mal viaje y pinche hippie y no mames, tú no lees nada, güey, tienes que meditar y mamá de media, güey. Todas estas cosas realmente que son parte de la Matrix, pues tú sabes que tú estás proyectando eso, de qué quieres escapar en esta Matrix si la Matrix eres tú. Básicamente es esto lo que te dejan estas sustancias más allá de cualquier misticismo también. Entonces, mis queridos mais, pues toda persona que les llegue a decir, no, es que eso está mal, es que pinche hippie, es que los psicodélicos, es que está bien, es que está mal, güey, es que todas esas personas, mis queridos mais, en su mayoría, no digo que todos, ni siquiera han experimentado esto, y solamente están repitiendo lo que les han contado y están juzgando nada más algo que desconocen completamente porque no tienen la experiencia de haber pasado eso y tienen esa programación que se les ha metido desde niños que es bueno, que es malo, que así se debe hacer, que tú tienes que estudiar en una escuela, tienes que sacar tu título, trabajar, casarte, reproducirte, morirte y otra vez volver a la rueda del Samsara para hacer lo mismo, borrarte la memoria y tratarte eso como pura energía reciclable en esta Matrix, porque así tú lo permites, uy, una verdad en la cara, así que mis queridos mais, el propósito de este canal, como se los vengo diciendo en los videos y al principio también de este, es que ustedes sigan su propia historia, yo simplemente estoy contando la mía, estoy contando mi experiencia individual, estoy contando cómo impactó ese primer fume en mi vida, y cómo en este cuarto, en donde no había nada, como ustedes pudieron ver en el video, donde de verdad no había nada, no había esta pantalla, no había este equipo, no había nada más que este sillón, que pues ahí estaba ese sillón, nada más ahí, sin el triángulo, sin nada de esto, y ahorita verlo dos años después, ya con vida, con una banda, con cosas que yo quería vivir, ya las estoy viviendo, y esto me pone en perspectiva que al final no fue la sustancia, sino simplemente es lo que está en la mente de uno, y esta mente decidió aprovechar esa experiencia en positivo, no nada más quedarme con esa información y ya, sino empezar a ocupar esta información de manera consciente y decir, ok, si esto ya sé que es un juego y hay reglas, porque sí hay reglas en este juego, para hacer que la mecánica de la realidad funcione a tu favor, digas, ok, bueno, ya que es estas reglas, las aplico, me funcionan, las comparto, y todo esto que les estoy compartiendo en estos videos, que toda la información, o como lo quieran ver, son cosas que siempre lo he repetido, yo nunca leí, nunca me interesaron, siempre me valieron verga, que si las vidas pasadas, que si los cuatro acuerdos, que si el Buda, que si el Jesús, que si el yo soy, todas estas cosas, yo jamás las leí, y no es por pararme el ego, no es por pararme el culo, como muchos dicen, la verdad es que yo lo tengo que admitir, y lo estoy siendo muy sincero, nunca las leí, no porque no me interesaran, sino porque no se presentó la oportunidad, hasta en viajes que ya pude decir, ok, ¿por qué tengo esta frase del yo soy, o por qué tengo estas memorias, o estas cosas, que yo me iba en estos trances psicodélicos, que yo decía, wow, y que finalmente después resonaban con otras cosas que ustedes me iban comentando, de oye, léete tal libro, o esto lo dicen en tal cosa, o no sé qué, y que coinciden con mis viajes, y finalmente son cosas que yo he ocupado, y que veo cómo funcionan en mi realidad al día al día, desde realmente mantener una actitud positiva, aunque me digan, ay, es que siempre estás en positivo, pues sí, porque prefiero estar en positivo, que estar en negativo, y si estoy en negativo, bueno, le veo lo positivo también, no puedo estar quizá en negativo también todo el tiempo o en positivo, pero siempre tratar de mantenerme neutral, y estar siempre en el centro de mi ser, que por muy negativa que sea la situación, que tú te aprendas a mantener ahí, no importa si te dicen cosas de la verga, tú mantente ahí en tu centro, y siempre recordando que esto es un sueño, que esto no es real, y que simplemente, pues es una experiencia que se acaba en menos de lo que tú crees. Así que las personas que me dicen, oye, May, es que este güey fumó, y se quedó loco, y se mató, pues yo no sé qué haya pasado en sus perspectivas, no sé qué esté pasando en sus vidas, no sé qué se proyecten, no sé qué historia tengan, no sé qué acuerdo tengan con su estancia en este juego, y ese acuerdo ya es personal, el camino de cada fractal en este juego, de cada alma, de cada individuo, es personal, personal. Lo recalco un chingo porque es como, no, es que deberías hacerlo como Jesús, como Buda, me vale verga Jesús, me vale verga Buda, yo lo hago como lo hace este personaje, como Mariano, para eso me lo renté, para poderlo disfrutar con sus cosas chidas, y con sus cosas no tan chidas, pues para eso me renté este personaje, porque si hubiera querido ser Jesús u otra cosa, me hubiera rentado la vida de Jesús, porque finalmente son personajes que todos fuimos, o sea, finalmente todos hemos jugado a hacer lo mismo. La pregunta interesante del consumo acerca de estas sustancias es que cuando tú fumas o consumes, por ejemplo, el DMT en este caso, te puedes preguntar a ti mismo, es de todos los personajes que he decidido jugar, ¿por qué he decidido repetir una vez más este? Eso es lo interesante de este camino y que finalmente dentro de mi camino individual a mí me tocó y yo quise así que fuera con estas sustancias. No, no es necesario hacerlo con DMT, pero sí es un hack, pues las cosas como son, esto es un hack que te permite llegar en putiza, pero si tú no estás tranquilo demente y si tú estás todo demente y estás volándote de aquí para allá y estás demasiado apegado a los conceptos de esto que consideras real, soltarlo te va a costar un huevo y sí, claro que te puedes quedar en un mal viaje, pero eso es porque no sabes soltar. Esto es lo más importante, que no sabes soltar o que no existe el suficiente amor propio como para decir, claro, pues esta experiencia soy yo y la voy a abrazar con amor porque te estás negando a ti mismo y en estos viajes es soltar, soltar, soltar y realmente este primer viaje de DMT, como lo vieron en el video, fue soltar absolutamente todo, todo de todo y cuando volví realmente volví completamente distinto, realmente es otra cuestión, o sea, no estaría aquí grabándoles este video y eso fue lo más importante de este primer viaje en Dimetiltriptamina, que realmente dije, bueno Mariano, a pesar de todas tus disques fallas, por decirlo así, realmente sí tienes huevos, o sea, realmente te aventaste a hacer esto y te puedes aventar a hacer un fume de DMT o te puedes aventar del paracaídas en LCD y realmente es solamente que tengas la voluntad de hacer las cosas, esto fue al final como un speech o como una conversación interna con mi ser de decir, ok Mariano, o sea, claro que tienes cosas muy chidas y es que tienes ese valor, esa osadía, esa tenacidad de decir, wey, me gusta, vas por eso y que no te lo cuenten y que no importa si es un fume de DMT o si te avientaste del paracaídas, que al final no permites que te cuenten las cosas, sino que tú las experimentas y tú con tu fractal individual ya te almacenas esa experiencia mientras algunos otros deciden juzgarlas, tú decides almacenarlas para positivo y creo que esto es lo más chingón de todo esto. Y pues también súper rápido contarles mi último fume de Dimetiltriptamina en su versión Shanga, que este fume lo aventé con Argenis que está aquí atrás en cámara en Tepoztlán antes de que se quemara o lo quemaran, no sé qué chingados pasó, chisculeros, pero básicamente fue ahí en el bosque de Tepoztlán en donde nos aventamos este fume de Shanga, fue con una dosis muy baja, fue un fume en donde estábamos en el Cerro del Tepozteko y ahí se podía ver que el Cerro del Tepozteko pues no era el Cerro del Tepozteko, sino que realmente estas sustancias te permiten por unos breves instantes amplificar o ampliar esta frecuencia que tú estás percibiendo tanto de luz como de sonido, toda esta información y tú ves que todo es aparente en este juego, realmente hay otras cosas que no puedes ver, que están en tu mismo espacio, en el mismo tiempo y que aunque todo lo que ves es todo lo que hay, realmente hay más de lo que alcanzas a percibir con tus cinco sentidos y que tus cinco sentidos, más allá de limitarte, es como una barrera de protección porque no podrías estar viendo eso todo el tiempo, estar viendo un mundo dentro de otro mundo y todo el tiempo tener esta visión 4D y estarte navegando en multiversos y todo esto, realmente esto fue el último viaje que tuvimos de DMT, fue para mí muy intenso, pero muy intenso positivo en donde realmente sentí que estaba conectado con todo, con los pensamientos de las personas que quería, con el mundo, fue algo bastante chingón y Argenis va a pasar a contar un poco de lo que fue su trip para finalizar este video de cómo han sido nuestras experiencias de DMT y que no nada más tengan mi perspectiva, sino que también tengan la perspectiva de Argenis que está aquí en cámara y que también nos hemos documentado en toda esta experiencia psicodélica y más allá de psicodélica, pues la experiencia más grande psicodélicamente hablando pues es la vida misma, porque la vida misma es una droga, es una droga que estamos alucinando y que nos gusta pues estar repitiendo. Este, eso nunca sucedió, no es cierto, el día que fuimos al Tepozteco decidimos escalarlo, tenemos ahí un, o teníamos yo creo, un rincón que ya habíamos destinado para esa actividad, pero realmente fue una dosis baja a comparación de algunas otras experiencias que hemos tenido pero aún así el trip fue fuerte, en algún momento comencé a ver cómo las plantas se movían como sincronizadas, como todas al unísono y pues el lugar se transformaba, entonces pues creo que fue muy visual esa parte, más que ser como un viaje introspectivo, también al menos en esa experiencia ya teníamos el tiempo justo, entonces para mí fue no dejarme fluir y ponerle como un freno o que el ego estuviera siendo presente que no, es que ya vamos tarde para hacer el check out y las maletas y el camión de regreso, entonces al menos en esa experiencia no es que no la hubiera disfrutado, sino que siento que no dejé que habría como la posibilidad a un trip a lo mejor más interno, como me hubiera gustado, pero pues la pasamos chido. Y bueno mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video del día de hoy, muchísimas gracias por estar aquí presentes en un presente Mice disfrutando este juego de la vida, sin ustedes no sería posible, muchísimas gracias, nos vemos en Patreon para el contenido exclusivo que vamos a estarles brindando, un contenido un poco más neutral, más allá de las sustancias que se ha aprendido de todo esto, algunas reglas del juego, algunos tips, algunas tácticas que puede usar tu personaje en este tablero mundo físico tridimensional suspendido en la nada y que básicamente son mensajes de ti para ti y es un intercambio de energía porque finalmente en este juego de la vida todo es un intercambio de energía, todo es un ganar ganar y si tú te suscribes al Patreon va a ser un intercambio, un intercambio muy bueno de energía. Y estén pendientes mis queridos Mice para próximas fechas de las pláticas creativas que estamos haciendo, las estoy anunciando en mis redes, en Twitter, en Instagram, en TikTok, están esas redes en donde estoy más activo e interactuando con muchos de ustedes y estoy escribiendo muchas cosas, así es que los invito a que me sigan en todas mis redes y también si quieren asesorías creativas tanto de video como en audio como de música, nos pueden escribir a asesorcreativo369.gmail o asesordigital369.gmail.com ustedes pregunten mis queridos Mice y les vamos a responder y con mucho gusto les vamos a brindar nuestros servicios creativos para que ustedes puedan alcanzar a llegar a su mejor realidad posible con sus propios dones, con sus propios talentos y siendo ustedes mismos. Así que no olviden mis queridos Mice, este juego es por y para ustedes. Y esto ha sido todo por el video de hoy mis queridos Mice, nos vemos en el siguiente video y recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes. Bye. Chau.